¿Cómo están? Me había equivocado la página, ¿verdad? ¿Cómo están? Bienvenidas a Bymeet. Ya tienen su tecito en mano. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que varias nos... pues lo hemos vivido, ¿verdad? Me voy esperando a que se vayan conectando, por mientras las voy compartiendo. Nada más díganme si me veo bien, si no me veo bien, si me escuchan bien, si no me escuchan bien. Ya me vi por aquí. Ya veo que se van conectando, muy bien. Oigan, pues hoy vamos a hablar en lo que se van conectando. ¡Hola, Yolanda! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Listo? Llegué. Sí, bienvenida. Llegaste súper a tiempo. Pues hoy las saludo desde Vancouver. Más bien, acá. Detrás de mi ventana. Está North Vancouver. Este... Pues como todas saben, vine... Bueno, no, como que ya necesitaba enfriarme, la verdad, un poco. ¡Hola, Mania! ¿Cómo estás? Saludos también para ti. Necesitaba ya enfriarme después del calorón que se estaba viviendo en mi rincón maya. Y dije, pues, ¿a dónde? A Vancouver. Ya saben que me encanta viajar. Es parte de lo que... Pues amo hacer. Y además, pues, venir a aprender. Y Canadá es uno de los países que yo siempre digo que tiene más conciencia en cuestión de todo esto de comer saludable. Pero aparte de todo lo de qué hacen por el medio ambiente. Yo todavía sigo sorprendida que para tirar la basura hay como diferentes... Hay como cinco diferentes contenedores. Uno para reciclar, otro para plásticos, otro para contenedores, otro para papel, otro para... O sea, es impresionante como todo, en verdad, todo, 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 lo pueden reciclar. Eso es maravilloso. Y lo que les quería contar es que, estando aquí, hagan de cuenta que hay una como guía de alimentación que les da el gobierno de Canadá a las personas que viven en su territorio canadiense. Entonces, esta guía, como las referencias que les dan, es como este plato. Y el plato se parece mucho al plato de Harvard que les posteé hace unos días sobre cómo se debe ver tu plato a la hora de que estás comiendo. Y si visualizas tu plato, ya sabes, es la mitad del plato tiene que ser verduras y frutas. De esta mitad, el 75% que sean verduras y el 25% que sean frutas. La otra mitad lo vamos a dividir en proteínas y en granos enteros. Aparte, ponen el agua y grasas saludables en una porción, como ellos dicen, con moderación. O sea, grasas poco. Eso es como la sugerencia que tanto Harvard como Canadá hace de cómo se debe ver tu plato cada vez que comamos. O sea, está genial. Visualmente es muy fácil como reconocer que es lo que estás comiendo. Pero hay unas estadísticas que me llamaron muchísimo la atención. Porque ellos decían en este artículo que más del 50% de los canadienses come al menos una comida. O sea, puede ser desayuno, el lunch o la cena fuera de casa. Y entonces yo dije, me suena que en México estamos como por las mismas. Y entonces hice memoria y dije, a ver, cuando yo trabajaba en una oficina y previo a estar como a saber o ser más consciente de este estilo de vida saludable, ¿cuántas veces comía? O sea, que yo no transportaba mis alimentos, que yo no los hiciera fuera de casa. Y al menos eran dos veces. El desayuno y la comida siempre eran fuera. Y no te puedo contar como los snacks que había entre uno y otro que también eran fuera de casa. Entonces hagamos encuesta. ¿Les parece? Para saber cómo estamos en comparación con los canadienses. Like. Si una, por lo menos una comida, o sea, una comida al día, ya sea desayuno, comida o cena, la haces fuera de casa, que tú no transportes tus alimentos. Es decir, que comas en la fondita de la esquina, que vayas por la ensalada, no sé, a algún restaurante. O que en un restaurante como más formal, comas. Like. ¿Quién hace esto fuera de casa? Como para saber más o menos cuántas estamos. No importa, por ejemplo, en donde yo trabajaba había comedor, lo cual era en verdad una gran ventaja, pero aún así yo no preparaba mis alimentos. Estaba ahí en el comedor, había una barra de ensaladas, lo cual también era una súper buena ventaja. Pero aún así, yo no preparaba los alimentos. Entonces, ahí vamos. Muy bien, ya estoy viendo unos. De que sí, en realidad, sí. Pues, varios, varias de aquí, además de una ocasión. Hola, Elvita, ¿cómo estás? Y, hola, por mí, me tocó. Sí, bienvenida. Hola, Magui, ¿cómo estás? No, por lo menos una vez. Y estoy casi segura que más de una estaba en mi situación, que dos alimentos al día, es decir, como el desayuno o la comida, ¿no? Porque generalmente podemos llegar como tarde a casa y cenamos en casa, nosotros preparamos nuestros alimentos. Estoy segura que más de una, tanto el desayuno, por cualquier razón o la comida, pueden hacerla fuera de casa. Y, entonces, aquí van las sugerencias. Porque es una realidad. Yo quisiera, en verdad, yo quisiera como el 100% del tiempo poder prepararme mis alimentos. Pero la realidad es que, o viajo, o tienes una comida de trabajo. Puede ser que te invitan, ya sabes, al restaurante. O, me encanta porque nosotros festejábamos el cumpleaños siempre. Entonces, ya sabes, hay el festejo godín. Este, simplemente no te da tiempo, ¿no?, de preparar todos tus alimentos y transportarlos. O los horarios son tan grandes que si no tienes un refrigerador en la oficina, por ejemplo, pues, es muy probable que si comes más tarde, se te echa a perder o empiece como un proceso de descomposición de los alimentos que llegas y sales desde muy temprano en tu casa, no están en refrigeración, hasta la hora de la comida. Entonces, dice Lydis, yo hacía una o dos comidas en la calle. Sí, es súper. Erika, una vez a la semana la cena es comprada. Pero, Eri, va súper bien. Si todos los demás alimentos tú los haces, está súper bien. Una vez a la semana que compren la cena, en verdad es que estrellita en la frente, ¿no? Y no hablemos de los fines de semana. Nada más estamos hablando como de los cinco días, este, de lunes a viernes. Y ahora, aquí van las recomendaciones que hace el gobierno canadiense a su población. Una es que dice que te fijes en tres ingredientes cada vez que vayas a salir a comer fuera. Que te fijes en tres ingredientes. Sodio, que es la sal. Azúcar. Ya sabes, ¿no? Onda que sea el postre o así. Y el otro son las grasas saturadas. Y en nuestra comida, estos tres casi que juegan un papel súper principal. Por ejemplo, ponte a pensar. Si tú vas a un restaurante, no estoy hablando como, ya sabes, que la de la fondita de la esquina o la ensalada. La ensalada, pues, es como algo, digamos, como un poco más saludable. Pero si vas a la fondita de la esquina o a un restaurante, ponte a pensar qué tan condimentada está la comida. Es decir, si te sabe salada, si no te sabe salada. Y de entrada, si no vas como a este tipo de restaurantes, ya sabes, como más naturales, orgánicos, que utilizan, este... Pues sí, que tratan de utilizar ingredientes de una mejor calidad. Sabemos que la sal que de entrada van a ocupar va a ser sal de mesa. ¿Por qué? Pues porque es lo que se consume en nuestro país. Es la realidad. Y la sal de mesa realmente es una sal refinada que no le aporta nada bueno a nuestro organismo, sino al contrario puede hacer que retengamos líquidos y que nos hinchemos. No es al contrario como este tipo de sales que yo les sugiero comprar, como puede ser una sal de mar o una sal del Himalaya, que no solo tienen sodio, sino que tienen otros minerales que son benéficos para nuestro organismo y que los necesitamos. Entonces, si de ahí entramos como con la parte de la sal, que puede ser como muy condimentada nuestra comida, para que nos sepa rico. Y ahora, si nos vamos a la parte dulce, ¿no? Al azúcar que le pueden poner, es bien sabido que para que nuestro paladar disfrute más de los alimentos, es decir, como si tú vas a un buen restaurante donde dices, ¡híjole, quiero regresar porque me supongo riquísima la comida! Es muy probable que aunque sea algo salado, le van a poner algo dulce. ¿Para qué? Para que tus papilas gustativas disfruten muchísimo más los sabores y te sepa más rico y quieras regresar a ese restaurante y digas, ¡es que ese platillo en verdad me encantó! ¡Quiero volver! Entonces, imagínate, ya le estamos sumando la parte del sodio de una mala calidad con azúcar refinada o algún tipo de edulcorante que haga que te sepa más rica la comida. Y ahora vamos con la parte de las grasas. ¿Qué pasa con nuestra comida? Ponte a pensar cuántas veces a la semana comes algo frito. Ya sea, ya sabes, ¿no? Que la quesadilla, milanesa... Visualiza cuántos días a la semana puedes comer algo frito, ¿no? Este, la enchilada que la pasan, este, la tortilla frita porque sabe más rico, que ahí es donde entran las grasas saturadas que no le hacen absolutamente nada bueno a nuestro organismo. Y ahora hay de grasas a grasas. Ya sabes, hay grasas como más saludables, ¿no? La grasa es algo que nuestro cuerpo necesita. Pero no puedes comparar un aguacate, ¿no? Que es una grasa buena para nuestro organismo, una grasa que le aporta a nuestro organismo a un alimento totalmente frito, que por ejemplo puede ser una milanesa, que aparte te la ponen, ya sabes, con papas fritas al lado, que no le va a aportar porque ya es un alimento muerto, que además ha pasado por un proceso de cocción que mata absolutamente todo y que hace que el aceite aparte cambie su composición, que en verdad no le va a aportar nada a tu organismo, como cuántas veces ese tipo de alimento lo comes en una semana. Y aparte de la semana, ¿cuánto puedes comerte al día? Por ejemplo, ya me acuerdo que cuando estaba en la oficina, moría por las donas. Y además las donas, esas ya sabes, de tipo 7-Eleven, OTSO, o sea, ni siquiera una dona de buena calidad. Entonces empezaba con mi papel que se llenaba de grasa porque la dona escurría grasa, ¿no? Este es uno de los ingredientes que le ponen a la panadería. Entonces me comía esto en la mañana con mi café y más aparte en la tarde, ¿no? Ya sabes que se ponía el tianguis y yo adoraba las garnoches. Entonces era algo frito en la mañana, ¿no? Con este tipo de grasa, más aparte en la noche. Y digo, en la comida, ¿no? Porque me encantaban las fritangas. Y si en la cena no tenía como algo en mi refrigerador que yo dijera, bueno, puedo comerme esto rapidísimo. Y pasaba el señor de los tamales, pues ahí te encargo que eran los tamales. Entonces imagínate en un día la cantidad de sodio de mala calidad, azúcar y grasas saturadas que le estaban metiendo a mi cuerpo. ¿No? Y es algo en nuestra gastronomía como normal, ¿no? Como decir, ¡ay, qué rico! Hoy comí delicioso. Pues sí, pero ¿cuánto de esto lo estás metiendo? Entonces imagínate, si visualizas esto en comparación al plato que nos están sugiriendo Harvard, que dice que visualmente tiene que ser la mitad de tu plato verduras, en ninguna de estas comidas le estaba metiendo verduras, ¿no? O sea, o puede ser que yo decía, bueno, la quesadilla con champiñones ya hay una verdura. O la quesadilla con flor de calabaza, yo estaba como la verdura, pero no llegaba ni siquiera a la mitad de mi plato. O sea, la cantidad de verduras que podemos comer en un día puede ser mínima con este tipo de alimentación. Entonces lo que sugieren, las sugerencias que nos dan es siempre se consiente de estos tres tipos de alimentos que son los que más pueden dañar a tu organismo. Y me encanta porque lo que ellos les dicen a la población en este escrito es que comer mucho de estos tres ingredientes puede incrementar el riesgo a padecer enfermedades crónico-degenerativas. O sea, no es como que aparte te digan de este, ya sabes, ¿no? Bueno, no es bueno para tu salud, sino te ponen estos tres ingredientes nada más en riesgo para tener enfermedades crónico-degenerativas. Y ponen ejemplos como enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. O sea, sí se lo ponen a su población. No es como nosotros disfrazados de, bueno, incrementa, ya sabes, tu consumo de verduras porque es bueno para tu organismo. No, aquí les dicen. Si no cambias, es muy probable que tu riesgo de tener este tipo de enfermedades se incremente considerablemente. ¿No? Entonces, de entrada, yo creo que todos los canadienses así de, mmm, sí, creí. Y ahora dicen, ¿qué es lo que sí puedes elegir en un menú en un restaurante? Y les habla mucho del tipo de cocción, o sea, el tipo de cómo cocinar los ingredientes. Ellos les dijeran que eviten todo lo frito y que pidan, por ejemplo, en lugar de frito, que sea a la parrilla, horneado, o, el otro que les puse aquí, es, o hervido. Es como sugieren que pidas, en lugar de elegir algo frito, algo que sea a la parrilla, horneado, o hervido, porque es muchísimo más saludable que algo frito. Y de ahí te dicen que también elijas en un inicio una, eh, frutas frescas o verduras frescas. Y que si vas a pedir una ensalada, que siempre el aderezo lo pidas aparte. Porque ya sabes, ¿no? Típico que te dicen, sí quiero una ensalada, pero el aderezo que te dan contiene sal, azúcar, y, este, grasas saturadas. Entonces, por más que tú digas, híjole, es que mi plato, no, es un plato lleno de verduras, con algunas semillitas que son grasas saludables, este puede tener algún tipo de fruta, porque de repente le ponen fresas, que tú puedes decir, son antioxidantes, voy a comer súper saludable. Y el aderezo, ¡tarán! Tiene estos tres ingredientes que son súper dañinos a nuestro organismo, y entonces ya de nada sirvió, bueno, no de nada sirvió, pero vaya, o sea, no estás logrando como tener este tipo de alimentación muchísimo más natural, ¿no? Sin tantos conservadores y sin ingredientes que dañen a nuestro organismo. Porque si tú dijeras, bueno, es que una vez a la semana es que consumo este tipo de alimentos, ¿no? Como el 80% del tiempo, mi alimentación basada en plantas es como con este tipo de cocción, o los aderezos son saludables, porque yo los hago en casa, pero la realidad es que, no llegamos al 80% del tiempo comer saludable. En verdad tienes que tener como como una gran conciencia y cuidar a tu organismo, porque te lo pueden meter en casi que cualquier alimento sin darte cuenta, ¿no? No es que aparte tú lo pidas así como de, ah, voy a pedir que me pongan, sino que viene como en este tipo de aderezos, pues justo para que tu palada diga, qué rico, quiero más. Entonces, y de ahí, lo que dicen es que visualmente, lo que el gobierno de Canadá les dice a su población, es que visualmente elijan platos llenos de color, que es mucho de lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Que debemos de comer del organismo. Cada color le aporta algo diferente a nuestro organismo, entonces ellos, por ejemplo, te recomiendan un bowl, ¿no? En los bowls, ¿por qué lo recomiendan? Porque es muy fácil meter en los bowls todos los ingredientes que necesita nuestro organismo, es decir, carbohidratos, grasas saludables, proteína, las frutas y las verduras, ¿no? Es como muy fácil ponerlo en un bowl. Entonces, ellos lo que sugieren es cereales de granos enteros, que es el mismo tipo de alimentos que nos sugiere Jarba, entonces, cereales de granos enteros, ¿cuáles son estos? ¿Cuáles pueden ser? El arroz integral, el arroz blanco, ya sabemos que el arroz blanco no nos aporta nada a nuestro organismo, es arroz integral, puede ser avena entera también, quinoa, así como todos estos tipos de cereales que no pasan por un proceso de refinamiento, sino que justo son los granos enteros. Entonces, puedes poner en un bowl este tipo de cereales, ¿no? Que son como la parte de tus carbohidratos, generalmente, luego viene, por ejemplo, puedes poner garbanzos, lentejas, habas, que son una buena fuente de, que tienen como mayor gramo de proteína, ¿no? Entonces, ahí ya le estamos metiendo un poco de proteína, la quinoa también, y luego la mitad de tu plato, que sean verduras y frutas. Entonces, en verduras pueden entrar en verdad las hojas verdes, pues sí, como todo este tipo de verduras más duras como puede ser la zanahoria, el betabel, y ve cuántos colores ya está habiendo en tu plato en comparación de, no sé, algo que nos encanta, ¿no? Que son las milanesas, yo me acuerdo que yo crecía con milanesa, todo el tiempo la pedía, que es un solo color, si te fijas, como todo este tipo de comida, como más frita, tienen como un color marrón, café, de ahí no pasa, ¿no? Como que todo es igual entre marrón y café es la tonalidad de este tipo de alimentos en comparación a una alimentación como basada en plantas en donde en verdad tu plato es un arcoiris, es que tiene todos los colores. Y otra de las advertencias que dice es, ellos le ponen drink smart, o sea, ten cuidado con lo que bebes, porque puede ser que muchas veces tú digas, es que estoy comiendo, ¿no? maravillosamente por qué no estoy bajando de peso o por qué amanezco hinchada si realmente comí muy bien. Es que viene la parte de qué es lo que bebes. Sabemos que hay bebidas en el mercado, ¿no? Y más si vas a un restaurante es como la tentación de decir, híjole, y si pido un refresco o ya sabes, ¿no? Te dicen, bueno, joven, hay agua fresca. Bueno, ¿cuánta cantidad de azúcar hay en esa agua fresca? ¿No? Que, de entrada es como que, híjole, no. Entonces, ellos siempre les dicen que prefieran agua simple, agua simple a cualquier bebida con una gran cantidad de azúcar refinada y que también presten atención en las bebidas alcohólicas porque también ahí puede haber una gran cantidad de azúcar. ¿No es? Esto es maravilloso. Fue así como de, oh, por Dios, es justo lo que necesitamos en México. Y fíjense que es un país, en verdad, donde la conciencia sobre la alimentación, donde es muchísimo más fácil encontrar restaurantes que tengan una alimentación basada en planta, en donde vaya como que el tipo de cocina sea como más saludable y aún así les ponen toda esta serie de recomendaciones para que se fijen en qué es lo que están comiendo cuando salen fuera de casa porque saben que es un hecho, ¿no? Que es difícil con nuestro estilo de vida, con los horarios en el trabajo, que el 100% del tiempo tú puedes llevar tus alimentos que sea como lo mejor, ¿no? Yo siempre digo que en verdad cocinar es un acto de amor hacia ti misma porque solo tú ahí puedes como saber exactamente qué ingredientes son los que les pones, puedes elegir y hay un montón de combinaciones que puedes hacer y además sabe delicioso y entonces para mí en verdad cocinar es como el mayor acto de amor que podemos hacer pero también estoy como el gobierno canadiense en cuenta de que el 100% del tiempo pues por más que quisiéramos sería como difícil llevarlo. Dice Doris, que haga saluditos, saluditos Doris, Gina y el frijol. Ah, Gina, el frijol entra también en esta familia que son las leguminosas. Hace cuenta que hay como dos formas en una alimentación, bueno, en cuestión como de nutrición y de una alimentación basada en plantas en que podemos dividir los ingredientes, los alimentos. Una es como el tipo, ¿no?, de lo que son carbohidratos, proteínas y otra es por la familia a la que pertenece. Entonces, en las familias ahí ya entran oleaginosas, leguminosas, este, las especias, pero todo esto, todo esto que te estoy diciendo como las dos grandes divisiones y como en donde para mí se me hizo más fácil entender qué era lo que necesitaba mi cuerpo y qué tipo de nutrientes y cómo obtenerlos y de dónde, ¿no? O sea, y si como, no sé, brócoli, ¿a dónde pertenece o qué es lo que estoy llevando? Todo esto, no te preocupes, en el reto plant-based que inicia el lunes se los pongo, se los explico de una manera muy fácil y les pongo como ejemplos de las principales, por ejemplo, fuentes de proteínas, vegetales, ¿no?, los que tienen mayor gramos y, por ejemplo, una taza de frijoles, ¿cuántos gramos de proteínas implica? O, por ejemplo, los carbohidratos saludables, ¿cuáles son? ¿no?, porque es un hecho que nuestro cuerpo necesita carbohidratos, pero hay de carbohidratos a carbohidratos, como grasas, es un hecho que nuestro cuerpo necesita grasas, pero hay de grasas a grasas, ¿no?, ¿cuáles son las fuentes de estas? Y también les hablo de toda la familia que hay como para que ustedes puedan elegir y vayan conociendo un poco más acerca de todo, en verdad, todo lo que nos brinda la naturaleza y entiendan de una forma fácil cómo nutrir a nuestro organismo, qué es lo que necesita y cómo lo puedes obtener, porque, en verdad, como que una vez que yo entendí todo esto de la familia, ¿no?, o sea, y de qué entra con qué, fue muchísimo más fácil para mí experimentar en la cocina, crear recetas y también sentirme tranquila de que le estaba dando a mi organismo lo que necesitaba, o sea, no es que fuera desmayando, o me fuera a enfermar, o algo me fuera a pasar, este, por no estar comiendo lo que nuestro cuerpo necesita, que creo es uno de los grandes miedos, este, que podemos tener, ¿no?, sobre todo, es un cambio en la alimentación, es un cambio en la forma de cocinar, es un cambio en los ingredientes que utilizamos, puedo entender que sí, de inicio, de muchísimo miedo, porque aparte, es real, que hay un bullying, ¿no?, que ya, ya está como cambiando porque cada vez como que las personas estamos siendo más conscientes de que, qué es lo que estamos comiendo, porque cada vez, como que antes escuchaban los casos, ya sabes, de cáncer o de alguna enfermedad, este, crónico-degenerativa, era como, ay, la prima de la prima de la prima le dio, pero ahora, desgraciadamente, cada vez son como que casos más cercanos, ¿no?, y no es uno, sino que, escuchas y escuchas y yo creo que esto ha ayudado como también a que nosotros seamos como un poco más, pues, si tengamos como esta conciencia de, a ver, espérame, ¿qué es lo que estoy comiendo?, de leer una etiqueta, me encanta porque hoy en la mañana estaba en una clase sobre lectura de etiquetas con Dani Carballido, que Dani la van a conocer porque también la voy a entrevistar, Dani es súper experta en todo esto porque ella es ingeniera en alimentos, me encanta porque nos estaba como compartiendo todo esto de cómo es tan difícil, o sea, que ella tuvo que llevar en realidad en la carrera clases sobre lectura de alimentos, de lectura de etiquetas porque en nuestro país no hace nada fácil, o sea, nada amigable que podamos entender cuáles son los ingredientes que tiene o podamos leer una etiqueta y, pues, realmente decir, ah, ok, si es bueno, no es bueno, o sea, como que lo disfraza tanto la industria alimentaria, los ingredientes, que de repente tú piensas que ya no estás comiendo como azúcar o que ese ingrediente es bueno para tu salud porque ponen orgánico en la parte delantera y en la parte de atrás te estás dando cuenta que, ok, no le están poniendo azúcar pero le están poniendo otro ingrediente que es el sustituto del azúcar y que también es dañino para tu cuerpo, entonces, pero la van a conocer en el reto que Dani es maravillosa y otra de las cosas que nos comentaba Dani en esta clase sobre lectura de etiqueta y ella nos decía en un futuro, en verdad, en un futuro y no muy lejano, una alimentación basada en plantas casi que no va a ser opcional. Es una realidad que el agua de nuestro planeta se está acabando, que toda esta parte de, pues, y de una alimentación sustentable y que ayuda al planeta que dijo, en verdad, va a llegar en un futuro en donde la alimentación basada en plantas no va a ser casi que ni siquiera como la primera opción porque las personas o los países la eligen, sino que sea justo por toda esta parte del agua porque ella trabajó mucho tiempo en la industria cárnica en toda esta parte de productos, ya sea, salchichas, jamón, dice la cantidad de agua que se necesitaba como para realizar todo este tipo, de alimentos y mantener esta industria es tanta, o sea, es bárbara que en verdad en un futuro nos van a hacer que optemos por una alimentación basada en plantas. Pero ya, en verdad, cuando conozcan a Dani y en la entrevista que le voy a hacer en el reto es que van a quedar maravilladas con toda la información que ella sabe porque trabajó en esa industria, porque es una ingeniera en alimentos, entonces sabe, en verdad, es experta en cuestión de fórmulas y todo lo que hacen como para disfrazar todo este tipo de ingredientes en las etiquetas y bueno, y ahora ella es la directora del Instituto Nacional de Trofología, dio como un cambio en su carrera, pero en verdad sabe muchísimo, la van a amar, este, a Dani cuando la conozcan es una maravilla, dice Excel, hola Mir, ¿qué vas a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y yo como y también otra de las invitadas que vamos a tener en el reto que también les va a encantar es una Chef Plant Based que su especialidad es cocina en la cocina sustentable, entonces les voy a enseñar en verdad cómo hace las recetas en cuestión de germinados, alimentos fermentados, vaya como, todo este tipo de alimentación basada en planta que ya no necesitamos como ponerle ningún tipo de pues sí, como, ¿qué les diré? como lo más natural, natural, cómo hacer un fermento desde la nada, cómo ella germina absolutamente todos sus alimentos, o sea, es una maravilla esta mujer el tipo de alimentación que lleva, las recetas que hace en verdad de esta cocina meramente sustentable la van a amar, también, ella es una Chef que la conocí mientras estudiábamos, ella es de una generación distinta a la mía en la certificación Plant Based, pero en verdad nos dio durante esta certificación una clase sobre germinado de alimentos y de ahí la conocí y conocí todo su proyecto de cocina sustentable y dije, no puede ser posible todo lo que esta mujer hace con una alimentación basada de plantas, está buenísima, quiero que la conozcan, quiero que conozcan su historia, cómo ella pues transformó, porque lo que me encanta es que pues todas, todas, absolutamente todas las mujeres que voy a entrevistar en el reto Plant Based para principantes, no es que vengamos de una familia o de una cultura basada en plantas en donde nos enseñaron a comer de este estilo, sino más bien hubo algo en nuestra vida que nos hizo cambiar y ahora en verdad es que se han vuelto expertas en su, pues sí, como en su nicho y son una, en verdad, unas mujeres que estoy segura que les van a encantar, sí como que yo quiero que sean mis amigas cercanas, que les van a encantar y que han aportado como tanto, ¿no? desde su carrera cambiando, también voy a a presentarles, bueno, a Medsin que muchas ya las conozco porque cada vez que alguien tiene una dolencia o algo así que necesita una doctora a quien siempre les digo de a ver a Medsin, a Medsin es la mejor y así, bueno, Ame también va a estar con nosotros y ella nos va a hablar como, además de que es una excelente psicóloga, ¿no? Entonces te entiende como toda esta parte de la parte mental más aparte de lo de los alimentos que necesita nuestro cuerpo, es una experta nutrióloga en alimentación basada en plantas, entonces ella también nos va a contar su experiencia, ella ya tiene años con este tipo de alimentación, o sea, como que antes de que surgiera el boom de una alimentación basada en plantas y ella lo empezaba a experimentar en su cuerpo y después, bueno, vino toda la parte de todos los estudios que ha hecho, es una mujer maravillosa y ella nos va a hablar sobre el tema de una alimentación basada en plantas y los beneficios que tiene para la salud, eso está genial y vamos a terminar con una entrevista a una amiga querida que me encantó porque me acuerdo que cuando ella la conocí, ella era la que quería en su familia cambiar a un estilo de vida más saludable pero me decía es que mi esposo es de Texas, o sea, es imposible que él deje de comer carne, o sea, yo puedo tener una alimentación basada en plantas pero en verdad mi esposo es imposible, no está en su cultura, no está en su chip, o sea, ni siquiera lo ve, él puede desayunar, comer y cenar con carne, ¿no? o sea, me va a mandar a volar en cuanto le diga y hoy por hoy, o sea, los tres, su esposo, ella y su hijo, los tres llevan una alimentación basada en plantas, entonces ha sido como, ella ya estudió topología, su primera carrera es ingeniera en electrónica, entonces quiero que la conozcan porque es como este testimonio de cómo una familia puede transformarse a partir de que ella, o sea, nosotras, fuimos las que dimos el ejemplo, ¿no? y aunque ella decía yo lo respeto, él sí quiere comer carne, pues que siga comiendo carne, yo con este estilo de alimentación, hasta que después de, y yo creo que llevamos como dos años juntas, ¿no? Poco a poco caminando, hoy por hoy es en verdad y además porque lo conozco a él, ¿no? o sea, de que ahora es él el que también presumen los platillos que ella hace, ¿no? como que él también dice miren lo que estamos cocinando en casa, o sea, ha sido en verdad un cambio de esos que yo decía no va a suceder, o sea, es verdad, él nunca va a dejar de comer plantas, o sea, ni siquiera se va a abrir a la posibilidad y hoy son una familia 100% basada en plantas, entonces quiero que le escuchen, quiero que vean cómo, o sea, cuál fue el proceso que ella vivió con su esposo, con su hijo, para que vean que sí es posible y que tampoco no es como ponerles ya sabes, de vida o muerte o cambiamos o cambiamos, sino más bien fue a través de su ejemplo y por supuesto los cambios tan positivos que él vio en ella, ¿no? porque ella les va a contar como toda su historia de enfermedades que tuvo y cómo al ver los cambios tan positivos que hubo en su salud, poco a poco fue que él se fue abriendo como la posibilidad de un mundo sin carne, ¿no? y que no les iba a pasar nada que iban a estar bien hasta ahora estar en esta en verdad familia que yo les digo que tienen como estrellita en la frente porque es impresionante los cambios que han logrado y para mí, bueno, yo los quiero muchísimo y los aprecio muchísimo entonces que ella haya aceptado como que yo la entreviste y que les cuente abiertamente su historia a todos ustedes como para pues sí, como para motivarlas, ¿no? y también porque ella se siente muy orgullosa de los cambios que han logrado como familia y bueno, yo más que feliz. Dice Liliana, muchas gracias, como dice, está miedo el cambiar de hábitos y dejar el azúcar por el dolor de cabeza pero vale la pena. Es que no es, es que como en todo, ¿no? Les digo, hay, hay que saber cómo elegir porque no se trata como de el azúcar, la glucosa, nuestro cuerpo también lo necesita, nuestro cerebro lo necesita, nuestro cuerpo lo necesita para muchas funciones pero la naturaleza en verdad es tan sabia que no la da en fuentes naturales como pueden ser las frutas, ¿no? Es como nuestra mayor fuente de glucosa y ahora hay que entender que una azúcar refinada, nuestro cuerpo no, o sea, nuestro cuerpo la digiere totalmente distinto a la glucosa que pueden tener las frutas de forma natural. O sea, es como, bueno, ni comparación hay de cómo nuestro cuerpo puede digerirla y absorber los nutrientes. Es como súper, súper distinto. Igual las grasas, ¿no? Hay grasas saludables, hay grasas no tan saludables. O los carbohidratos, hay carbohidratos, no es lo mismo un pan, ¿no? Que puede ser un carbohidrato a una taza de garbanzos. O sea, dices, no hay ni cómo comparar y los dos pueden pertenecer como a este mismo englomerado que se llaman carbohidratos, ¿no? Sí, Karen, sí, Dani es buenísima, también muchas gracias, Karen. Excel. Es que ya vi que hoy no se cocina. Ah, sí. Es que hoy estoy fuera de casa. Soy Carmina. Hola, Carmina, ¿cómo estás? Saluditos. Mi esposa Mael que está viendo el video junto con... Ay, saludos, y además también quiero contarles que ellos también, o sea, hicieron el detox juntos. Me encanta cuando como que meten al marido, ¿no? Igual ya regañadientes o no, así como de lo vas a hacer conmigo. Y se dan cuenta de lo bien que también ellos se pueden sentir. O sea, vaya que no es como solamente para mujeres, ¿no? O sea, sino que es para toda la familia, el cuerpo humano. Me encanta cuando dicen es que quiero como algo súper particular en mi alimentación y sí entiendo de que cada individuo es diferente, ¿no? Que hay ciertos alimentos a los que mi organismo reacciona distinto al tuyo, pero en lo que sí es general es que mi hígado se limpia con los mismos alimentos que el tuyo se limpia. O sea, vaya de la misma manera, ¿no? Mis riñones también se limpian de la misma forma. Un proceso de desintoxicación pasa por lo mismo mi organismo que el tuyo, o sea, se limpia con los mismos alimentos. Entonces, como entre esa particularidad de cada individuo hay algo general que hace que mi organismo es exactamente igual al tuyo, ¿no? Mis riñones son exactamente igual a los tuyos, vaya. Entonces, es como una maravilla de que sí hay ciertos alimentos que a ti te pueden caer distinto a lo mío, ¿no? O sea, o que tú padezcas de algo en particular que yo no tengo que nos hace totalmente distintas, pero a la vez hay muchísimo que nos une y que hace que un proceso de desintoxicación me funcione a mí y te funcione a ti. O sea, es como maravilloso. Eso siempre como que me ha encantado, ¿no? Como dentro de tan particular que podemos ser, a la vez podemos ser como tan iguales. Es una maravilla. Dice Doris, wow, eso es lo que yo quiero. Tengo tres babies de 4.2 y cuatro meses. Ahí está un súper buen momento. Y por su salud quiero hacer la transición y si se puede el esposo también. De repente yo creo que los esposos son como los más difíciles, ¿no? Porque los niños, el niño no va a ir a la esquina a comprar solito o sus alimentos, ¿no? Ni va a ir al súper a elegir. Como que ellos, nosotros les vamos enseñando. La familia es como quienes les muestran, ¿no? Cuál es el estilo de alimentación que hay en esa familia en particular. Pero los esposos que ya son como adultos, que ya tienen como todo un background, que ya saben lo que les gusta y lo que no les gusta, pueden ser como los más difíciles de decir, no, espérame, ¿cómo que me vas a cambiar ahí? Y yo creo que ahí es donde entran las recetas y la variedad como para comprobarles que no sabe feo, no siempre vamos a comer lo mismo, no todo es hervido, ¿no? Como que si hay un mundo de recetas y platillos nuevos que saben aparte deliciosos y que le aportan a nuestro organismo. Entonces, es como ahí donde nosotras decimos, espérame tantito, prueba esto, ¿no? Como primer paso, dale la oportunidad y ya después me dices cómo te sientes. Pues bueno, todo esto era lo que les quería compartir, ¿no? Porque en verdad estoy, me llena de ilusión como todas las personas que van a estar conmigo en el reto, las entrevistas que vamos a tener, por supuesto, las recetas y en verdad me he esforzado muchísimo para que en el material les sea como lo más fácil para ustedes comprender qué es lo que necesita nuestro organismo, de dónde ponemos obtenerlo y que se sientan tranquilas de que una alimentación basada en plantas es algo súper positivo para nuestro organismo, no vamos a desfallecer, ¿no? No nos va a pasar nada y como este tipo de recetas son para principiantes, entonces son recetas como muchísimo más flexibles en comparación, por ejemplo, a un detox, ¿no? A un reto para desintoxicar nuestro organismo que ahí metemos tónicos, como que somos más rigurosas en el tipo de alimentación que podemos llevar porque lleva un objetivo, ¿no? Que es limpieza en nuestro organismo. Este tipo de recetas son como mucho más, ¿qué te diré? No tan solo fáciles de hacer, sino que también nos relajamos, ¿no? Por ejemplo, generalmente en los detox no metemos un pan, ¿no? Un, una rebana de pan de granos germinados, por ejemplo, en los detox no los metemos. En este tipo de alimentación sí podemos tener como de cena una bocada o toast o de desayuno o también podemos meter un poco de pasta que generalmente en los detox no metemos. Vaya, como que son este tipo de alimentos como baby steps, ¿no? Para todas las que no han tenido como un acercamiento o que quieren tener un acercamiento a una alimentación basada en plantas y que puedan llevar como con toda la familia con recetas que digas, híjole, está buenísima y la quiero repetir en el menú familiar casi que toda la semana, ¿no? Como recetas así variadas, ricas, con ingredientes que puedas encontrar en el súper, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un reto en verdad que vamos a disfrutar muchísimo todas, ¿no? Que vamos a aprender también todas y que además vamos a tener la experiencia de personas que nos van a inspirar para continuar por este camino de bien, para continuar por este camino y seguir, ¿no? Porque el objetivo es, bueno, cómo puedo incorporar ya sea poco a poco como tú lo decidas o de la noche a la mañana como tú lo decidas, cómo puedo ir incorporando este tipo de alimentación en la rutina de la familia, ¿no? Cómo puedo decirles, me encantó porque a mi hijo la vez pasada lo mandé al súper a comprar, no me acuerdo qué y le dije, bueno, si no hay, creo que era como, yo estaba buscando un puré de jitomate porque la textura es diferente, así, es como un poco más densa a si pongo los jitomates en la licuadora, ¿no? que pueden tener como que la consistencia es más líquida, entonces le dije, pero si no matas de esta marca en particular, no, no, o sea, mejor traerme los jitomates, entonces me encanta porque me dijo, mamá, es que había de muchísimas marcas, me puse a leer las etiquetas de todos, ¿no? A ver los ingredientes, no entendí nada y dije, mejor le llevo los jitomates a mi mamá para que no me digan y dije, sí es cierto, ¿cuándo en mi familia, o sea, antes, hace unos años, yo misma me iba a poner a leer una etiqueta, o sea, nunca jamás en la vida, era como, ah, sí suena bien, es lo que estoy buscando, suena rico, me han recomendado que esta casa sabe muy bien y entonces lo compraba, ¿no? Ese era como mi parámetro para comprarlo, en cambio ahora es, no, a ver, espérate, ¿qué es lo que tiene la etiqueta? ¿Cuáles son los ingredientes? Igual y pueda no entenderlos o no entenderlos, pero por lo menos ya tengo la conciencia de voltea, ¿no? a ver la etiqueta, ¿qué es lo que te está diciendo? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, Eche, mi prepuber se resiste a lo crocante crudo, el fin les hice ensalada con pimiento, jerfa en la pava y no hice que se comiera el morrón, mira, te voy a decir que es que pasan por etapas, te lo digo porque yo también tengo un adolescente en casa y que, o sea, de repente vamos muy bien, son como niños chiquitos, ¿no? que de repente dice, sí, cole, pero pues si él ya comía todas estas verduras, ¿por qué ahora me dice que no quiere? pasan por etapas y cambian, yo creo que también en su paladar, entonces a mí lo que siempre me ha funcionado, siempre, 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 son los smoothies, porque ahí ni se entera de qué es lo que le pongo y sabe rico a su paladar, ¿no? Que ya después me empieza a preguntar, bueno, ¿cómo es lo que le pusiste en el smoothie? Y entonces ahí como que tengo que ocultarle un poco los ingredientes, porque si no, aunque le sepa rico, como que empieza así de, pero yo creí que sea, no me gustaba, ¿no? Así como de, no me lo voy a tomar, entonces los smoothies siempre me han funcionado, también sabes en dónde se lo puedo poner, el hummus le encanta, o sea, bueno, en casa también, yo lo amo, entonces por ejemplo, hummus con morrón, morrón rojo, sabe delicioso y ni se entera de lo que hay, ¿no? También se lo puedo meter, por ejemplo, él es mucho de la avena, me gusta mucho la avena, entonces ya sabes, le hago hot cakes y avena, este, la avena así, como la sabemos cocinar, ya saben, las hojuelas de avena, waffles de avena, muffins de avena, y ahí le empiezo a meter como otro tipo de ingredientes también que no se entera y nada más los ve como de color distinto y dice, bueno, pero se los come porque le gustan, entonces es como irle encontrando como este tipo de recetas en donde podamos disfrazar, por ejemplo, también en las pastas, puedes hacer como una salsa, ¿no? Ya en el reto pasado les puse una como salsa de este tipo, alfredo con coliflor, pero también la podemos hacer con algún tipo de semilla, por ejemplo, semilla de girasol y también le puedes meter morrón y no se enteran, como que nada más la ven de color y dicen, ok, pero como que el sabor se disfraza bastante, este, como para que no se enteren, pero no te preocupes, por ejemplo, si es morrón verde, entonces puedes sustituirlo por otro tipo de alimento que sea verde o si estás buscando, no sé, el morrón naranja, entonces puedes sustituirlo por otra familia de ese mismo color para que generalmente tienen como el pigmento de ese color en particular, lo tienen distintos tipos de alimentos que le aportan lo mismo o algo muy similar a nuestro cuervo, pero el chiste sí es irle variando los colores aunque no sea exactamente como el mismo ingrediente, no siempre tiene que ser el morrón rojo, ¿no? O sea, puede ser como otro tipo de ingrediente o el morrón naranja, si le das zanahorias ya tiene como ese mismo pigmento o si le das camote naranja pues también ya tiene ese mismo pigmento, es como ir conociendo, pero tranquila, o sea, una de las cosas es, hay dos pasos, ¿no? Primer paso, detén, deja de consumir lo que le hace mal a tu organismo, que ya platicamos de estos tres, sodio, azúcar y grasas saturadas. Y de ahí ya pasamos al siguiente paso, ¿no? Que es como introducir toda una serie de alimentos y formas de cocinar nuestros alimentos para que sean más saludables. Hola, Lili, ¿cuánto dura? Son siete días, siete días lo que dura el reto. Hola, Viri, ¿cómo estás? En la primera semana nos vamos a meter como en la parte del menú y ya saben como a conocer todo esto de los nutrientes y todo esto y en la segunda semana viene la parte de las entrevistas. Entonces, realmente el reto, el menú es de siete días y en la segunda semana nada más es como toda la parte de entrevistas que vamos a tener con estas personas que les quiero presentar. Dice Doris, es que esa es la clave, si en los ingredientes tienen alguna palabra que no entienden, no puedes ni pronunciar, ¡ay, sí! Es real. Amanda, ¿cómo estás? Es fácil, siempre les digo, si no entiendes lo que dice en la etiqueta, exacto, no te lo comas, es cierto. Y además, otra de las cosas también, simplicidad. Entre más ingredientes hay en una etiqueta, es más probable que no sea saludable porque tú te pones a ver, por ejemplo, la mantequilla natural que ya vende, no sé, la del Costco, ¿no? Mantequilla cacahuate. ¿ingredientes? Cacahuates. O sea, no, no hay más. Pero si ya hay otras, por ejemplo, de este mismo ejemplo, otras marcas, ¿qué le ponen? ¿Qué colorante? ¿Qué este? Este para hacerlas que duren más. Hay veces que les ponen hasta otra misma grasa. Vaya, o sea, ahí es como, no, simplicidad. Si tú estás buscando una mantequilla cacahuate, el único ingrediente que debería de tener es cacahuate, no más, ¿no? Entonces, igual así como que aplique entre menos ingredientes, muchísimo mejor. Por supuesto, si podemos hacerlo en casa, bueno, es una maravilla. Pero también entiendo que de repente, por practicidad y por tiempo, busquemos como una opción que ya está hecha, pero pues, entendemos, ¿no? Justo leer la etiqueta y que sea la mejor. Pues estoy muy, muy contenta. Qué bueno que, este, hubo tanta participación, pues todas están totalmente invitadas para el reto que inicia el lunes. Solo son siete días y después viene la parte de entrevistas. Estoy segura que van a disfrutar, van a disfrutar el menú. Es para toda la familia. Así es que, cualquier duda que tengan, escríbanme un mensajito y nos vemos el próximo lunes para iniciar nuestro reto. Bueno, desde el fin de semana organizarnos con todas las compras para iniciar todas el lunes. Pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana y estamos en contacto. Bye, bye. Bye. Y ya está.